Lo siguiente, ponle atención Lo siguiente, ponle atención Pues no defraudará Yahvé Su confianza Pues será como un árbol plantado a la orilla del río Y no temerá cuando venga el calor Y estará siempre su follaje verde y frondoso Enséñame a confiar en ti Enséñame a adorarte hoy Y cuando venga el calor de tu agua tendré Que mi alma esté pegada a tu río Enséñame a confiar en ti Enséñame a adorarte hoy Y cuando venga el calor de tu agua tendré Que mi alma esté pegada a tu río Río de gracia Río de gloria Yo me sumergiré En un río de poder Para fortalecer Todo mi ser Río de gracia Río de gloria Y que yo quiero estar En su casa morar Y tu nombre Jesús Me alabar Gloria a Dios Gloria a Dios por los amigos Enséñame a confiar en ti Enséñame a adorarte hoy Y cuando venga el calor de tu agua tendré Que mi alma esté pegada a tu río Oh! Río de gracia Río de gloria Yo me sumergiré En tu río de poder para por la luce, todo pice, río de raza, río de gloria. En el trojero de sal, en tu casa floral, y tu nombre Jesús andaba. Quiero estar en el río de tu gloria, quiero estar en el río de tu gracia. Quiero estar en el río de tu gloria, quiero estar en el río de tu gracia. Quiero estar en el río de tu gloria, quiero estar en el río de tu gracia. Quiero estar en el río de tu gloria Quiero estar en tu presencia Jesús Río de gracia, río de gloria Yo me sumergiré en tu río de poder Para fortalecer todo mi ser Río de gracia Río de gracia Río de gracia Río de gracia Río de gracia